Donde hay un gobierno que responsablemente obligue a las plantas de carbón a asumir los costos o las externalidades que produce la quema masiva de carbón. Durante la presentación del informe, el vocero de la Comisión Nacional de la Lucha contra el Cambio Climático, Enrique León, contradice lo expresado por el presidente Luis Abinader sobre el rendimiento de la planta carbón, pero el administrador de Punta Catalina, Celso Marrancini, defiende el proyecto. Punta Catalina sigue siendo una decisión mal tomada. Es un error. Hoy, hoy y mañana todavía peor. ¿Por qué lo decimos? No es verdad que Punta Catalina sea una planta eficiente, no, y no se debe a la administración. Es que la tecnología de Punta Catalina es su crítica. Apenas llega al 38%. Yo te oigo, Enrique, diciendo que se puede comprar energía a 3 y 4 centavos. No. Definitivamente que no. Y ahora mismo, gracias a Punta Catalina, y miren que eso es duro decirlo, porque nosotros sabemos que a carbón en este país se está entregando el 100% de electricidad. Lo primero que yo debía haber dicho, cuando tú dijiste que había habido el alejamiento con el presidente, no es así. Yo te lo escribí hoy, el presidente me pidió que lo representara en esta reunión. Piden una revisión de los casos de las enfermedades que se presentan en el municipio de Nizao. De los contaminantes ambientales, el peor es el carbón. El peor es el carbón. El que más daño hace al medio ambiente y a la salud de la población. Otros afirman que para la instalación de las plantas a carbón no hubo estudios previos. Con la presencia de agentes contaminantes tóxicos en esas aguas de Punta Catalina, yo no puedo decir de manera responsable que se deba única y exclusivamente al vertido de aguas contaminadas de Punta Catalina. Moradores de los municipios Nizao y Baní revelan que después de la operación de Punta Catalina, se han producido cambios en el medio ambiente. Y después que se planta esta ahí, que tira esa agua caliente, la mayoría de los peces ya se han retirado. Están sembrando más, pero la saco que están ahí abajo, se trae las contaminantes, todo lo que está ahí en Punta Catalina es contaminante, por vicio, esos materiales pesados, yo paso allá, yo tengo mi casa, yo tengo mi casa, yo tengo mi casa, y me muero el cuerpo entero. El grupo de investigación sugiere al gobierno ajustar las emisiones de la central termoeléctrica Punta Catalina a las normas de la Organización Mundial de la Salud para proteger la salud y el medio ambiente. Para EN Televisión, José Elena.